Guanatos FM y Cinema Macabre te recomiendan. GuanatosFM.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net Demetrio Almeda, El Colectivo Un espacio para la participación ciudadana Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos nuevamente, qué gusto saludarlos Estamos aquí transmitiendo un programa más desde Demetrio Almeda, El Colectivo Un espacio para la participación ciudadana desde la plataforma de Guanatos.net Agradecemos al buen Isra que es nuestro jefe de cabina y agradecemos también a la licenciada Jimena Díaz Jimenita, muchas gracias por el apoyo, por el soporte tanto de guiones como del flyer No olviden, no olviden seguirnos por nuestras redes sociales Estamos como Demetrio Almeda y como Demetrio Almeda Hernández también en el canal de YouTube Estamos como Demetrio Almeda y Demetrio Almeda Hernández en Instagram compartir, compartir nuestros enlaces darle like escuchar o leer más bien sus comentarios si es un audio, pues también escuchar sus comentarios hoy tenemos un tema importante hoy nos toca hablar entrevistar, dialogar como ustedes ven aquí en Demetrio Almeda en Colectivo pues solamente es un diálogo es una plática de cada uno de los temas que hemos ido llevando para ustedes el día de hoy tenemos un tema importante viene una persona del Grupo Morelos están festejando su 25 aniversario y va a hablar de su experiencia como ustedes lo han visto en los cinco ejes rectores de este programa uno de ellos es se trata de invitar a gente que ha sabido sacar adelante las adicciones y hoy viene una persona invitada a dar su testimonio bien no olviden darnos like darle seguimiento vamos estamos transmitiendo en vivo desde Demetrio Almeda Hernández en mi fanpage y vamos a hacerlo también lo propio vamos a a copiarla también a otra a nosotros acabamos de iniciar ahorita la transmisión en vivo y vamos también a a compartir en el en el FED del personal bien pues bienvenidos bienvenidos todos todas y todes a este programa que bueno que nos sintonizan que bueno que están con nosotros agradecemos la participación la participación de todos aquellos que hacen posible el que estemos el día de hoy aquí y bien pues vamos a darle la bienvenida también a la persona a la compañera que amablemente amablemente nos aceptó nos aceptó esto dentro del marco verdad dentro del marco de su aniversario 25 aniversario del grupo Morelos bienvenida Rosario H bienvenida bienvenida y gracias también gracias por aceptar esta esta entrevista muchísimas gracias por ello espero y que podamos encontrar algo como lo hemos hecho en todas las entrevistas de todos los que han participado aquí en este espacio el tema el tema que tú quieres tratarnos el tema que tú nos quieres tratar pues es también importante y es muy probable que mucha gente vaya a encontrar eco en ti verdad es muy importante que que la gente que nos está sintonizando pues pueda tener la visión de que las cosas pueden cambiar si la gente quiere verdad si la gente quiere muy bien Rosario bienvenida muchas gracias este pues yo les agradezco el espacio pues que se nos brinda al grupo Morelos por nuestro 45 aniversario ah es 45 les estaba quitando 20 años en la vida real que padre que te confundan con alguien de 25 cuando tienes 45 pero bueno yo creo que aquí es importante verdad resaltar que son 45 años si son 45 años de esos 45 yo tengo casi 26 en ese grupo Morelos era este y ahí pues yo pude dejar los fármacos era pude dejar las anfetaminas todos los psicotrópicos que que consumía este pues un buen día llegué y empecé pues a a qué te refieres a qué te refiere Rosario con con fármacos no sé si pudieras darnos como un un ejemplo también como para que puedan encontrar eco las personas sí mire este yo cuáblame tú por favor Rosario gracias sí este mira yo me mi fondo no fue el alcohol así en en líquido o la droga así como en sus diferentes presentaciones sino que yo este empecé sin droga sin alcohol a experimentar cambios físicos emocionales así como conductas como destructivas como ansiedad como angustia este como depresión entonces yo tuve que llegar este a una casa de salud mental o así a una casa de salud mental donde se me empezaron a administrar todo tipo de tranquilizantes anti ansiolíticos este antidepresivos antipsicóticos porque eran yo caía en crisis Rosario eh fíjate que me hizo así como como un un click o sea tú tú no empezaste a drogarte tú tenías por decirlo muchos problemas que escuchamos ¿no? aquí en la en la en la sociedad ahorita ¿no? todo lo que describiste ansiedad depresión miedo se escucha bastante o sea tú no te drogabas ¿a qué edad empezaste a consumir ese tipo de barbitúricos? mire yo este o mira yo empecé a través de pues haz de cuenta que yo era una persona normal vamos a decir entre comillas que tenías un negocio de ¿qué es eso de normal entre comillas? pues sí porque normal no era o sea era no pues no era normal la gente me veía normal que funcionaba normal que que llevaba a mis niños a la escuela que tenía un un hogar un marido este y que tenía un pequeño negocio de de arreglar ropa de confeccionar ropa este y pues todo mundo me veía así como ah mira es una señora con su esposo o su casa sus hijitos pero no sabían que yo traía muchos pues muchos cargas emocionales mucha este decepción de la vida como no contenta con lo que tenía como aspirando a tener más como queriendo ser una buena esposa pero pues no no me daba el resultado verdad porque también mi esposo pues era un alcohólico él sí era un alcohólico activo y yo sentía que por verme casado con un alcohólico activo pues me había dado en la torre porque el culpable ante mis ojos era él y yo pues era una una mujer en toda la extensión de la palabra que había tomado clases de todo las abuelitas que toma clases de costura que toma clases de repostería que toma clases de cocina para que seas una ama de casa toda y atiendas a tu marido como se manda el cuadrito ¿no? el cuadrito de de cómo nos enseñaron o cómo algunos nos enseñaron ¿no? sí la mujer para tu casa así es prepárate en todo lo que es la atención al marido a los hijos tu casa o sea y eso tú no lo querías Rosario o cómo está el asunto ¿no? pues sí sí lo quería pero yo lo quería como a la manera que tú ves en la en las series ¿no? ah como una película como algo que se da por arte de magia y tú no mueves mucho los los dedos ni las manos todo se va a dar y no cuando te casas con un alcohólico no es así cambia ¿cuál es la diferencia? Rosario o sea tú todo lo querías como una película y pensaste que casándote todo iba a funcionar ibas a ser una muy buena cocinera una muy buena repostera ibas a atender a tus hijos ibas a tener tu casa muy bonita o sea una familia feliz ¿no? como dices tú de las telenovelas ajá ok pero no se dio no se dio porque este la responsabilidad este sobre todo antes de saber cómo manejar la cuestión este emocional mía ante una responsabilidad con un alcohólico activo se me salió de control no pude y todo se se fue dando se fue resumiendo en depresión en tristeza este estoy triste no sé por qué estoy triste este y me decían es que tienes todo me decía mi familia tienes me decía mi mamá tienes un marido tienes casa tienes hijos estás sano o sea tienes todo porque estabas triste Rosario si tenías todo así es o sea no sabía no sabía yo por qué sentía esa esa tristeza pues de de cuando ya ves al enfermo alcohólico que cada día va aumentando pues yo también iba aumentando en depresión en angustia me arrepiento mejor me divorcio en bueno hay una solución me divorcio así como me dije que sí pues ahora digo que no ok pero ya había niños de por medio ¿cuántos hijos tiene Rosario? tengo cinco hijos ¿tienes cinco hijos? sí ok y de esos hijos tengo diez nietos tienes diez nietos sí entonces este pues yo caí así como en un fuerte troné ahora sí que sin droga y sin alcohol y paré en una casa de salud mental ahí me empezaron a medicar este esto es para que duerma esto es para que se mantenga tranquila esto es para que no le dé la psicosis esto es para que no le dé la depresión y en todo eso eran treinta píldoras diarias que yo consumía treinta píldoras diarias si eran diez en la mañana diez al mediodía y diez en la noche yo casi siempre estaba dormida dopada esa era la solución entonces los motivos fueron que no eras feliz que no era feliz que me había decía yo me equivoqué sí me equivoqué pues no entendía lo que era la enfermedad del alcoholismo no entendía que yo también tenía una manera como trabajosita de ser ¿no? como que yo también no estaba consciente a dónde me iba a meter y de que no era cierto que era tanto el amor sino que había un problema de salud con mi marido porque la enfermedad del alcoholismo pues es una enfermedad no es un vicio como decíamos antes o la gente que no sabía decía es que es un vicio ¿verdad? y yo también tenía una manera pues este exigente intolerada por este frustrada y pues también mi marido se topó como que con la mujer que no esperaba que lo decía que lo quería tanto y a la hora de la hora ya como a la hora de la hora siempre no le dijiste siempre oye ¿y a qué edad empezaste a consumir las píldoras Rosario? yo empecé a consumirlas como a los 25 años 25 años ¡ay! ¿cuántos años o cuántos meses duraste haciendo eso? fueron como alrededor de unos de unos 15 años de internamiento internamiento ya era cliente frecuente de la casa de salud mental ya para todo estaba ahí este duraba lo siento mucho mejor aquel estimado amigo estoy así como empezando a a entrar en calor de esta entrevista yo creo que nos va a ir muy bien porque está siendo muy puntual Rosario 25 años tenías cuando empezaste a consumir píldoras pero recetadas ¿verdad? sí o sea vamos a decirlo legalmente legalmente o sea eran este ¿te sentías bien Rosario? no no me sentía bien ¿y para qué te las tomabas? bueno la sensación de fugarme de mi realidad eso sí me gustaba haz de cuenta que te tomas la píldora te olvidas de quién eres y quedas en ceros o sea te duermes te duermes y vives dormida pero cuando despiertas no te gusta tu realidad no me gusta prefiero así como que hubiera un rayito que me quitara la vida y ya ¿eso lo llegaste a desear? frecuentemente ¿querían morir? sí ¿y tus hijos Rosario no te interesaban? pues esa pregunta me la hacía mi madre hija ¿qué no te importan tus hijos? y honestamente llegué a caer a tal grado que lo que quería era morirme ni mis hijos me importaban ni el marido ni nada ni la casa nada ya quería yo desaparecer de este mundo entonces Rosario tú consumías los barbitúricos legalmente legalmente desde los 25 años sí y ¿hasta cuándo te estuvieron suministrando barbitúricos legalmente? cuando yo recuerdo que en una ocasión en mi en mi ratos de desesperación llegó una vez una vecina y me dijo que yo hablara a un programa de radio porque a ella le dije es que ya no quiero vivir y me dijo no yo soy tu hermana yo te quiero ayudar no digas eso te voy a comunicar con una personita de un programa de radio y esa persona me pasó el mensaje del grupo Morelos ¿cuánto pasó Rosario? tú tenías 25 años empezaste a consumir barbitúricos entiendo que porque estabas muy deprimida sí ¿cuánto pasó para que tú como unos de 12 a 13 a 14 años más o menos antes de los como los 37 yo llego al grupo Morelos o sea todo ese tiempo pasó consumiendo barbitúricos oye Rosario ¿y todo ese tiempo fueron legales o ya no? sí ¿alguna vez tú? siempre fueron recetas controladas que no las podía yo surtir si no tenía yo la receta entonces yo me hice como como algunos teporochitos de repente que aseguran su botellita nada más que lo mío eran píldoras ¿nunca consumiste alcohol? no no fue mi problema el alcohol no me gustaba el sabor ¿qué problema son las píldoras? las píldoras me gustaron porque me me ayudaban a fugarme de mi realidad Rosario ¿y qué tipo de píldora es? ¿puedo decir los nombres? pues sí yo digo que como que se dé cuenta la gente ¿no? que tenga cuidado que si se cae en los excesos en la en la casa de salud mental para tranquilizarme no sé qué me daban ahí ya es otra onda y ahí pues no pero Rosario cuando te refieres a una casa de salud mental es un manicomio es un manicomio es un manicomio y puedo decir el manicomio ¿por qué no? el San Juan de Dios en el San Juan de Dios tú fuiste al manicomio cliente frecuente del San Juan de Dios o sea de alguna forma si había ayuda si hay ayuda para cuando llegas en ese estado en ese hospital pues sí siento que por lo menos no me quité la vida sí o sea entonces podemos decir eso también Rosario que esa casa de salud mental como tú lo dices o sea sí te ayudó o sea te contuvo me contuvo me contuvo entonces como para que nuestro querido público de Demetrio Almeida en colectivo se dé cuenta o sea tú estabas deprimida sí muy deprimida muy deprimida y no sabían ni por qué no la verdad hasta que llegaste a ese lugar y empezaron a darte tu tratamiento ahí en el San Juan de Dios empezaron a darte te empezaron a tratar me empezaron a dar los fármacos ok ahí me los daban y me daban que dicho sea de paso los fármacos pues son buenos cuando están controlados cuando sí cuando son pues por por suministro de un profesional ¿no? y lo que aquí me hace así como como pues como como pensar ¿no? o sea no también no también la gente puede darse la 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 vida o dejar la vida que pase estando siempre medicada así es porque hay gente que dura toda la vida medicada también Rosario sí pero entonces en tu caso personal a ti no te cayó bien estar medicada toda la vida pues no porque sí existía ese sentido de qué va a ser de mis hijos ¿no? de que si yo pudiera si yo pudiera curarme y ayudar atender a mi familia como estaba de hecho cuando llegué ahí este les decía yo voy a poder un día a este a volver a hacer la que era voy a poder y me decían por hoy no te preocupes por hoy vamos a ayudarte pero pues la ayuda era pues claro relajarme ¿da? ya cuando cuando me pasaron el mensaje del grupo entonces yo dejé de ir al San Juan de Dios y empecé a ir al grupo sin ilusión de así como diciendo bueno vengo ¿verdad? como una opción pero a través de escuchar las experiencias de mis compañeros de mis compañeras de gente que había vivido algo igual o parecido que sin droga y sin alcohol había tronado le había tronado así que ahora sí que el sistema nervioso este y cómo habían salido adelante a través de los mutuos compartimientos a través de el espíritu de servicio a través de asistir y asistir y asistir aunque no tengas ganas de asistir como una última opción y milagrosamente para mí fue ver cómo mi mente otra vez la fui ahora sí que trayendo otra vez a tiempo y espacio era este cómo fui poco a poco dejando tantos píldoras era este y para mí fue un verdadero milagro porque yo no veía a mis compañeros del grupo como gente profesionista y por esa razón yo decía esta gente no va a poder nada más diciéndome su experiencia y curiosamente lo que no logró las píldoras lo logró el grupo morelos con su terapia verdad con su con su unidad servicio recuperación verdad unidad a través del servicio recuperación a través de los 12 pasos y este y ir practicando los servicios a través de los 12 conceptos de servicio o sea esas tres partecitas me fueron a mí incluyendo me fueron sacando de mi depresión el apurarme yo porque tenía un servicio ya se me olvidaba de que no me sentía muy bien pero córrele córrele vete porque tienes un servicio de ir a pasar el mensaje a tal secundaria a tal prepa a tal lugar eso me forzaba como una y me hacía parte de algo siendo que yo ya no me sentía parte de nada me sentía como ese parte de nada ese parte de nada Rosario como te diste cuenta que desatendiste que dejaste de hacer tenía cinco hijos si pues obvio los desatendí este mi madre mis hermanas pues se encargaban a su capacidad de que tuvieran alimento este este pero la mera verdad es que pues si si estuvieron desatendidos en todos los aspectos de la escuela de todo porque todo estaba a medias todo a medias todo a medias te refieres a que no había mucha presencia tuya así es ok a ver como te dabas cuenta entonces Rosario que tú tenías una depresión y por qué tuviste que llegar a una casa de salud mental o sea por qué cuál fue digo porque a mí se me hace un cuantanto y yo quiero que lo escuche el público tu experiencia se me hace un cuantanto fuerte porque cierto o no escuchas que ahorita la sociedad hay muchos lugares hay muchas personas que viven en depresión sí o sea cómo fue a qué nivel llegaste para que dijeran pues vas a tener que ir a este lugar cuáles cuáles eran los síntomas que le pudieras compartir al público Rosario los síntomas fueron este tremendos de haz de cuenta que yo como cocía hacía confeccionaba ropita de las escuelas de los de los preescolares y yo recuerdo que entregué como 10 vestiditos y me pagaron nada qué bueno mi dinerito verdad de pronto de no dormir tres días seguidos no dormir no dormir ese es un síntoma ok por estar trabajando por estar trabajando me empiezo a sentir como que me hormigue el cuerpo y empiezo a caer como qué me sucede como asustarme qué me pasa y qué me pasa y Dios mío no sé qué me pasa para esto ya mi marido ya estaba en Alcohólicos Anónimos yo me fui corriendo a su grupo que estaba ahí a unas cuadras y le dije ayúdame no sé qué me pasa él él agarra una camioneta me lleva y yo le digo llévame por favor a un lugar porque yo me quiero quitar la vida fue a súbito fue algo como cuando te truena el sistema nervioso así que te truena la cinta sin alcohol y sin droga así sin nada en seco entonces así él me lleva este a a allá al hospital de salud mental y me dicen es que su esposa no se no la va a tener que dejar porque está mal de su sistema nervioso me dijeron así y tuve que quedar ahí este ¿cuánto tiempo duraste ahí Rosario? pues eran lapsos de un mes un mes ahí viviendo un mes ahí viviendo me tocaban veces épocas de navidad y luego ¿fuiste muchas veces a esa casa? continuamente cliente frecuente como que se me hizo también una adicción porque me ay no me siento mal me siento mal llévame por favor entonces ahí había todavía drogas más potentes donde a mí me dejaban en ceros con una inyección sota y me dejaban en ceros posiblemente no sé si mi organismo también hizo como una especie de como que de adicción inconscientemente yo ¿verdad? porque yo sentía que si me inyectaban yo me dormía me relajaba y dormida pues ya no sentía nada y se hizo un círculo vicioso eso se hizo muy repetitivo era algo feo pero tú anímicamente tú no te sentías bien no o sea no me bañaba no comía no dormía tú necesitabas las píldoras sí era como mi medicamento decía yo es mi medicamento y sin las píldoras tú no funcionabas sin las píldoras y con las píldoras tampoco funcionabas a lo que escucho así es era algo tremendo entonces ¿por qué vas a Alcohólicos Anónimos? yo voy a Alcohólicos Anónimos ¿verdad? porque me dijeron que era que yo me iba a poner bien ahí y yo sentía que decir Alcohólico yo no había fondeado por la parte del alcohol pero ¿por qué tal por la parte de las pastillas? o sea hay un folleto que dice el uso y abuso bueno así se titulaba antes el uso y abuso de las drogas y ahí habla claramente del alcohol comprimido alcohol en pastilla cuando yo leí ese folleto dije yo también soy alcohólica pues ve todo lo que he vivido como un borracho como un borracho que se queda tirado en las calles en ceros ¿te quedaste tirada Rosario? en las calles no pero en mi casa pero en tu casa sí todo el tiempo todos los 12 13 años o sea todo con la reacción del medicamento sí así es entonces tú te dijiste tengo un problema y voy a ir a buscar ayuda y fuiste alcohólicos y fui al grupo Morelos y me dijeron aquí lo que me sorprendía que me decían este no te preocupes aquí te vas a poner bien yo no veía la manera de cómo porque yo a todos los veía muy recuperados y sentía que posiblemente en mí no se iba a hacer el milagro pero cuando fui viendo que fui dejando paulatinamente las píldoras que empecé a regreso en mí las ganas de vivir que regresó en mí las ganas de bañarme de perfumarme de hacer alimentos en mi casa este me entusiasmaba los días que iba yo al grupo me ponía muy bien yo iba nada más tres días a la semana y sentía esa empecé a sentir esa sensación nuevamente de esas ganas de vivir verdad mira antes de continuar Rosario para que haya algunas preguntas está muy interesante tu comentario y a mí me hace así como como revolución de pensamiento porque todas las personas que han venido a ese micrófono donde tú estás que son a dar su testimonio y que su testimonio sirva a Demetrio Almeda en colectivo que sirva como un yo digo mensaje que sirva como una campanita que sirva como una alerta de que pueden tener un problema de adicción pero yo nunca había escuchado y no conozco a alguien que hubiera tenido que ir a un grupo sin haber bebido y que sus medicamentos que fueron controlados y que fueron suministrados por profesionales le hayan ocasionado el empujarla a pedir ayuda entonces te voy a leer algunos comentarios y algunas preguntas pero pero si yo te pregunto para que no lo digas terminando esto leer esto ¿por qué va? si tú estabas o sea ¿qué buscabas entonces verdad? o sea ¿qué buscabas entonces si tú estabas controlada por medio de profesionales pero no eras feliz pero no estabas entera no estabas completa entonces ¿qué te orilla ir al grupo? ¿verdad? eso es lo que lo que ahorita por favor nos gustaría que nos compartieras antes hay unos comentarios Javier Martínez saludos para el programa saludos para En Colectivo aquí escuchando su programa un gran tema como siempre saludos para la invitada especialmente gracias Javier Martínez Guillermina Torres saludos al ingeniero Almeida felicitándole por este programa saludos a la invitada del grupo Morelos Miguel Ángel Ramírez saludos para el programa saludos de Zapopan Centro saludos para En Colectivo muchos saludos Isabel Rojas saludos para En Colectivo te preguntan ¿cómo es la vida de Rosario en la actualidad? ¿hay momentos de caer en tentación? dos preguntas te hacen Manuel Coronado saludos para el programa saludos para En Colectivo aquí estamos escuchando su programa saludos a la invitada ¿qué fue lo que la hizo dejar las píldoras? lo que yo te preguntaba ¿cuál fue la fuerza de voluntad? porque ellos aquí mencionan que es fuerza de voluntad bueno pues yo también creo que hay fuerza de voluntad pero bueno tú nos dirás adelante Rosario sí pues este a través de estar en el grupo yo poco a poco fui conociéndome ¿verdad? fui conociendo ¿y antes de que llegaras al grupo Rosario ¿por qué fuiste? antes de ir al grupo fui porque como una opción que me habían ofrecido ¿verdad? este para decía yo bueno si pega bueno y si no pues despegado estaba pero que no quede por mí porque yo sí quería ser una mujer digna de mi familia yo sí quería ser una esposa digna yo quería ser una madre que le diera un buen ejemplo a sus hijos ¿verdad? entonces yo sí tenía la necesidad que alguien que no estuviera dentro de mi emoción mía este me ayudara ¿verdad? entonces a través de estar ahí yo fui viendo como otras personas por el alcohol habían hecho cosas habían caído hasta el fondo también y se habían vuelto a enderezar y eran gente ya respetable gente que en su casa este la recibían ya nuevamente con cariño y respeto yo quería obtener eso yo quería obtener esa alegría tan solo al verlo su cara alegre y bienvenida y no pasa nada y aquí todo está bien y en el receso de junta entre junta y junta había quien agarraba la guitarra y tocaba y yo decía ¿de qué estarán tan contentos esta gente? ¿verdad? porque yo la verdad no me siento contenta ¿verdad? entonces esa alegría de vivir ¿verdad? de irme conociendo que llegaba a mi casa empecé a llegar así a hacer una sopita a recoger lo más que podía porque ya llevaba como un aliciente como el que me dijeran tú también vas a poder si tú sigues viniendo también tú vas a poder yo no veía ni preguntaba de qué manera pero si ellos habían podido también y si habían caído tan bajo pues yo tenía la ilusión de yo también llegar a este grado se vuelven a integrar la sociedad los que trabajan pues se vuelven a poner a trabajar los que son amas de casa pues se van a amas de casa y van viendo crecer a sus hijos yo no nomás he visto crecer a mis hijos sino nacer y crecer a mis nietos entonces pues es una bendición de Dios la verdad ¿cuánto tiempo tienes? en enero en enero cumplo 26 años en enero 26 años en enero te preguntan que que si no se te antoja que si no hay tentación la verdad no no así que yo sienta ni de beber alcohol ni de fármaco por más problemas que tenga que diga yo me quiero fugar con una píldora por X no 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 por eso tengo la terapia por eso tenemos el servicio de la gente nueva de pasar el mensaje tengo muchas ahijadas este que me están madrina fíjate que la la y la la ahijadas que son profesionistas que a pesar de ser profesionistas este también están medias deschavetadas igual que yo no respeta no respeta no respeta agarra parejo la depresión y el dolor y luego a buscar fugas ya sean píldoras alcoholito algunas otras cosas verdad si pero no respeta así es tienes 26 años vas a cumplir 26 años sin consumir píldoras muy bien perfecto y ha valido la pena si claro que ha valido la pena porque el día de hoy este yo me siento pues muy contenta con mi grupo muy agradecida ser parte del grupo ser parte de la gente veterana de los pilares del grupo morelos de alcohólicos anónimos no soy ni más ni menos que los demás soy una una compañera pues que está dispuesta hacer todo lo que sea necesario para seguir manteniéndome sobria y apoyar a la gente que está llegando porque nos está llegando muchas chavitas jóvenes muy jóvenes muchos chavitos jóvenes está complicado verdad si está muy complicado está complicado porque ya no estamos hablando de píldoras ni de alcohol ni estamos hablando de drogas muy potentes o de conductas destructivas muy 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 cruel la vida está entonces nosotros pues no somos profesionistas somos gente pues que hemos sido rescatadas y que nosotros queremos aportar aportar un poquito lo que se les ha dado así es Rosario y van a cumplir 45 años si el 12 de diciembre el 12 de diciembre iba a haber un pachangón pero pachangón somos pero pachangueros se renta un casino mega y bueno bueno sí y van a invitar al colectivo o es fiesta privada no no invitamos a están invitados ok sí pues es este algún boleto o cómo este yo creo mi compañera mi compañera Laurita ella va a pasarles el dato más más adelantito les va a traer una posiblemente una invitación va a invitar a la gente a la gente que nos escucha a veces nos escuchan así Rosario no importa no claro que si el mensaje se va pero a infinidad muy bien mira pues aquí hay algunas cuestiones que si nos gustaría que nos dieras tu punto de vista no porque porque los compañeros compañeras que han antecedido y que se han sentado ahí en el micrófono donde estás pues ellos han también expresado abiertamente este tipo de pregunta que nos hace el colectivo no que tiene que ver tu familia te ayudó tu familia este tu familia te quería me refiero a tu esposo a tus hijos o sea te quería ayudar te apoyaba mi familia escuché que si te llevó tu esposo una vez pero eso fue atenderte a la casa de salud mental como tú dices pero tu esposo apoya que hayas dejado de consumir mi esposo tiene 30 más de 35 años que no bebe también no está en mi grupo está en otro grupo y tenemos como 44 años de casados este tenemos los 10 nietos tenemos los 5 hijos este también algunos de mis hijos están en la autoayuda porque es un programa de autoayuda este en otros lugares entonces pues siento que soy un ser humano bendecido porque yo no le no tengo así como qué pedir pues nada más o sea tengo más de lo que me hubiese imaginado llegar a tener la verdad pues miren escúchenlo escuchen esto o sea tú de la urgente necesidad de quitarte la vida ahora tienes más de lo que pudieras llegar a tener como lo estás expresando hiciste algo con ese consumo de barbitúricos algo así que vaya en contra de tu persona que algo hubo testimonios pues de que hay arrepentimiento pero que lo ha ido trascendiendo que dentro de de sus fugas llegaban a ser actos delincuenciales perdón llegaste a ser tú en ese estado porque si es importante es importante que la gente escuche que cuando están o cuando se exceden en ese tipo de consumos pues pueden llegar a tener unas conductas diferentes ¿no? conductas distintas ¿hay algo que le puedes compartir a mi colectivo amado? no no yo siento que lo que me ayudó a mí mucho fue que mi familia no me abandonó por eso no llegué a más a cosas más graves porque los todos todos los todos los pastillas todo ese medicamento pues era con receta controlada algunos eran pues algo caritos pero mi marido estuvo al pendiente estuvo a pesar de que él apenas iniciaba era en Alcohólicos Anónimos entonces entendía pues sí la verdad es que sí éramos el uno para el otro lo que pasa es que la guerra de egos es al inicio es una guerra de egos porque nunca has vivido con nadie ese ser humano tampoco nunca ha vivido con nadie entonces es como una guerra de egos de que yo puedo más o yo sé más y pues hasta eso nos ayuda el programa los dos bueno a mí me ha ayudado a entender y a respetar y tú estás en tu casa como lo anhelabas tú eres ama de casa o te dedicas a no yo estoy yo estoy dedicada a Alcohólicos Anónimos estoy dedicada por ejemplo si hay un servicio vamos a decir a Tijuana vámonos a Tijuana pero el que paga el servicio de Tijuana es mi marido no yo le recompenso haciéndole unos buenos alimentos cuando vengo atendiéndolo y apapachándolo ok que bello que lindo o sea que bello o sea tu marido te toca el el pago del viático y me becas pero pero bueno se escucha que una relación feliz no bonita como un acuerdo o sea un acuerdo dijiste algo también así que le pega mucho ahorita a la sociedad no porque estuve la oportunidad tuve la oportunidad de acompañar a mi pareja al colegio de abogados y le entregaron un reconocimiento porque ella pertenece a a fundaciones y círculos de paz estuvieron ahí estuvo el colegio de abogados estuvo el magistrado magistrado de la se me va no quiero decir su nombre estuvo el magistrado más importante de aquí del estado de Jalisco entregaron ese reconocimiento a personas que de buena voluntad ayudan no ayudan en este caso ya su participación fue muy buena para apoyar a la gente que está luchando contra el cáncer y escuché un dato que me quedó así como todavía grabado él dice es que lo que están creciendo son los juzgados familiares necesitamos construir más juzgados familiares necesitamos tener más jueces para lo familiar o sea tenemos más problemas en la familia y de la familia se derivan muchas cosas cuando son disfuncionales así es y de la familia se derivan bastantes acciones delincuenciales cuando no se tiene cuidado y cuando no se apoya el núcleo que es la familia de una sociedad pues vienen un sinfín de cosas detrás de eso entonces a mí me quedó ese dato así como como que se ocupan más juzgados porque llegan mucho más número de demandas mucho más número de actividad para los abogados y los jueces de lo familiar no de otro tipo de orden de otro tipo de delito sino de lo familiar yo me quedé así como cavilando porque he escuchado a mucha gente que viene aquí a compartir digo quiere decir que estamos como sociedad un poquito mal no quiere decir que como sociedad nos hace falta entendernos y escucharnos no que bueno que en tu caso Rosario haya existido comprensión por parte de tu pareja por parte de tu esposo y que te diga yo te apoyo y al final de cuentas noto como que es un acuerdo feliz contento porque hay otros casos también de tus compañeras compañeros que no ha sido así que no han tenido el apoyo de la pareja y que viene el divorcio y que vienen los problemas con los niños y que vienen las cosas con los pequeñitos y los pequeñitos ya se desviaron porque ya no están papá y mamá juntos porque no se pusieron de acuerdo viene el alcoholismo viene la drogadicción o sea son casos muy distintos pero hacía una pregunta al colectivo y cómo está actualmente Rosario pues ya la contestaste ¿no? estás feliz estás de lujo pues sí o sea me mantiene activa a la dinámica del grupo a lo que nos dedicamos porque no nada más es estar en el grupo pues tenemos veces tenemos que salir nos ven en Puebla de repente andamos en Puebla acampando en Puebla o andamos en Querétaro o andamos en Aguascal toda la república porque la necesidad de esa que dices es verdad o sea esa guerra de egos esa guerra de 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 yo mis derechos humanos y ta ta y ta ta y ta ta pues yo era así y en el grupo aprendí aprendí a escuchar a los hombres a los jóvenes que en este caso eran mis hijos a los hombres adultos cómo pensaban cómo también ellos sentían como hombres que tenían una parte vulnerable que no era así el que el machismo y que no 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 cómo piensa y cómo siente y me decían fíjate para que para que entiendas a tu marido y yo me imagino que a él también más o menos como piensan las mujeres qué quiere una mujer qué quiere Rosario pues yo quiero continuar yo quiero seguir siendo pues así sencillo Rosario rescatada de la del del desmadre rescatada de del abismo edad agarrada de la tabla salvavida y no soltarme hasta que hasta que lleguen mis días este seguir pasando el mensaje de vida seguir viendo cómo llegan las chavas jóvenes con todo también carro profesión título ta 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 pero con ganas de morirse o en crisis y cuando ya tienen un ratito les cambia su mirada este empiezan a reír empiezan a agradecer madrina si no haya sido por usted madrina la amo mucho madrina este siento que a veces es mi mamá no 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 yo ya tengo mis hijos aparte soy tu compañero y madrina se refiere a que tú las guías Rosario tú les dices somos como guías espirituales se les comparte la experiencia porque un día también yo fui jovencita yo les digo compañerita un día yo también tuve 20 años también tuve 25 pero yo vivía más mal que tú yo hice esto y esto y esto y esto y se destapa uno para que haya ese puente entonces ya este pues a través de un tiempo ellas también igual la terapia andar en servicio pasar el mensaje pues se da se da también esa parte que también ellas empiezan a florecer empezamos a tener servicios escalar dentro del grupo en servicios va dándote mucha autoestima te vas sintiendo parte de un todo o sea no te sientes ni más que nadie ni menos que nadie a la par ok aquí hay otro otros mensajes vamos a leerlos para tenerles la atención Oscar Daniel Orozco saludos para el programa saludos para el colectivo aquí estamos escuchando su programa desde la Ciudad de México Ricardo González saludos al programa en colectivo una persona doble A tiene a ver como dice una persona que es doble A tiene tiempo dejar su grupo o ya no pregunta que si ya no vas a dejar el grupo Santiago Mendoza saludos de Silvache Campeche saludos para el programa de en colectivo o sea aquí creo que pregunta que si una persona dura un tiempo en el grupo y luego ya lo deja pues en mi caso personal yo no he tenido la necesidad de dejarlo porque este sabes que yo cada día aprendo más sobre todo de la gente que va llegando me sigo viendo y aprendes aprendes de la gente nueva este y no no hay necesidad que dejes el grupo no no le veo yo como al contrario este ni tampoco tienes que dejar la familia ni tienes que dejar trabajo si lo tuviera no tendría que dejar tampoco el trabajo porque te vas aprendiendo a darle prioridad a cada cosa en tu vida vas acomodando tu vida entonces el programa ya antes yo iba por la necesidad de recaer por la angustia porque seguía sintiendo no yo no voy a poder y ya que dejé las píldoras yo no las tiraba yo las dejé no yo las guardaba de ese yo no están muy caras si me llega una psicosis quien me la va a bajar pero no tuve necesidad porque la terapia me fue sustituyendo lo que me daba la pastilla o sea que fíjate Rosario es que hay muchísimos hay muchísimos pero bueno mejor que no nos hay que escuchar a Rosario también ya leímos pero les agradecemos mucho sus mensajes de verdad muchísimo muchísimo les agradecemos muy interesante el tema lo sé bastante yo quisiera como que me quedara claro y también le quedara claro al colectivo vuelvo a reiterar todas las personas que han sentado ahí pues han hablado de que pues consumían diferente tipo de de enervantes y diferente tipo de barbitúricos diferente tipo de de bebidas pero yo de hecho en ese programa o yo jamás había escuchado a alguien que por se puede ser una enfermedad normal por depresión hubiera tenido que llegar al grupo porque la depresión la llevaron a las píldoras pero ya no querías píldoras y no sabían ni que tenías así es ok y para allá va la pregunta Rosario y ahora ya sabes que te pasaba pues sí o sea esa manera exigente mía de ser esa manera de pues de no conocerte de no conocer a los demás de no saber qué quieres en la vida que ahorita te quieres casar te casas y al día uno ya te quieres divorciar pues es que no ves cómo está el índice de divorcios ahorita Rosario o sea yo desde el día uno y como que le rompe uno el corazón sí porque yo tenía cinco años de novia con con el que es mi marido y al día uno ya me quería divorciar pues le quería correr a la responsabilidad entonces el que te vayan enseñando mira vas a llegar a tu casa y vas a estar lo más calladita calladita eso te dicen en el grupo me decían al principio porque yo era muy habladorcita o sea no debes de pelear no pelear discutir no discutas o sea di lo que tengas que decir sin enojarte di lo mismo sin gritar o sea es una manera y se puede pues sí sí se puede en mi caso sí pude yo yo también decía eso no también esa pregunta les decía si se puede eso no se puede no les pegues a los niños no pero es que tú no sabes los niños que te no o sea es tu hijo el más grande rosario 42 años cumple en octubre 42 años y luego sigue el otro de 41 porque lo tuve dos días pero te ves tú una mujer joven los tuviste muy pequeños no los tuve como a los 23 años dos días antes del año tuve a los 23 años ya tenía dos entonces estaban chiquitos cuando yo empecé y luego medio me atarantaba y otra vez tuve a los otros y a los hasta que tuve cinco y sí bendito sea Dios a lo mejor por la terapia como que no le pega a uno igual los altibajos porque siempre va a haber adversidad pero la opción está en mí si lo quiero agarrar como sufrimiento y cómo se le hace para no agarrarlo como sufrimiento rosario pues es que es que por ejemplo lo que tiene solución pues va a tener lo que no tiene solución pues no pues déjalo déjalo que pase de largo no hay solución por ejemplo si mi marido me dijera el día de hoy sabes que ya me enfadaste de tantos viajes que haces y yo pague y pague y tú tan fresca ya no te voy a pagar y punto ah pues yo buscaría una opción que tengo opciones y suceden esas cosas y no sería un punto de pelear de no pero que no sé qué ya te diste cuenta porque estoy en este grupo por tu no no o sea busca opciones o sea porque no se trata de seguir buscando culpables tú busca opciones o sea no eres ya no tienes una edad mozuela ya tienes experiencia y pues él también puede decir ¿sabes qué? hasta ahí ¿verdad? hasta aquí y eso no va a quitar que lo deje de querer ni que yo deje de ser su esposa ni la mamá de sus hijos no 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 eso sí también es es correcto oye Rosario y con respecto con respecto a tu grupo ¿tienes este alguna información que transmitir? ¿tienes algo que decirnos para que la gente se dé cuenta y que se dé cuenta que también pueden atender o pueden atenderse dice o recibir atender recibir personas que pues que tengan problemas no de adicción ni de o consumo de alcohol o consumo de barbitúricos en el caso que nos viene a dar este testimonio que que nunca lo vamos a olvidar Rosario llegó ahí porque tenía depresión la depresión la llevó a los barbitúricos entonces ella no bebía ni se drogaba con otro tipo de drogas a lo que estoy entendiendo entonces el grupo o donde ella va funciona o sea funciona y le ha funcionado y este testimonio y tiene 25 años 25 en enero que viene cumplo 26 años 26 años sin consumir barbitúricos entonces y bueno pues yo veo una persona entera normal bueno hay una opción más querido público mis amadísimos integrantes de Metro Medio en colectivo hay una opción para todos aquellos que les haga clic que les haga puente ¿verdad? bien algo que quieras hablar del grupo Rosario sí pues el grupo este tiene cuatro juntas diarias este a las 10 a las 12 y media a las 4 y a las 6 y media se abre se cierra a las 9 de la noche tiene una junta de propósitos especiales ¿qué es eso? esa junta es de mujeres y las mujeres está muy bien escuchen 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 de Metro Medio en colectivo hay una reunión para puras mujeres para pura mujer de propósitos especiales donde las mujeres se sesionan de 12 y media a 3 de la tarde porque hay mujeres que se cohiben compartir la experiencia a nivel mixto entonces por eso hicimos esa junta para que se desplayen para que a la hora que ellas compartan y suban a la tribuna saquen su sufrimiento saquen sus por lo que traen cargando y no sientan así como que ay no me están escuchando los señores que van a decir ¿no? entonces por eso es un grupo por eso es una junta de propósitos especiales para pura mujer o sea en vez de ser el club de Toby es el club de las niñas de la periquita de la periquita muy bien oye y eso ha funcionado ¿no? me supongo que debe haber mucha libertad de expresión ahí con las compañeras que están reuniéndose y también me supongo que han de sentirse la liberación se han de sentir bien estando entre puras mujeres así es o sea pregunta pregunta eso lo pregunta cuando son reuniones mixtas ahí en tu grupo ¿por qué se cohiben? ¿para lo mejor por pudor o hay alguien que falta el respeto se incomoda o sea ¿cómo está el asunto? ¿por qué? no en el grupo hay mucha disciplina la disciplina es importante y se cuida mucho el anonimato ok que no se bajen tribunas que lo que se dijo ahí dentro de las puertas hacia adentro ahí se queda entonces nosotros todos los miembros veteranos estamos al pendiente hombres y mujeres y se puede tratar bulimia anorex todos los problemas todos los distorsionados mental lo tratamos nosotros no nada más hablamos del alcohol o de la droga sino que de las conductas destructivas puede ser que llegue alguien que no bebió que no se drogó pero que no controle su manera de comer o su manera de fumar ¿verdad? entonces las señoras o las muchachas se cohiben porque traen muchos tabues algunas que viene de antaño que viene desde su infancia algo que la abuelita te dijo la mamá sí ¿verdad? ¿cómo te marca? eso te marca entonces ellas ellas en lo que son peras y manzanas pues no se atreven a hablar así tan tan explícitas o sacar con las personas hombres porque traen arrastrando muchas cosas desde la niñez vamos algunas por eso se hace esa junta especial de mujeres para que sin ningún problema ya cuando ya agarran la onda pues que ya saben que que no es cierto que son nada más cosas de la imaginación pues ya igual les da estar pero al inicio este por eso tenemos esa reunión de mujeres y qué bueno que lo aclaras Rosario déjame darte también lectura de otros comentarios que están en la página saludos a tu invitada felicidades por tu programa Juan Ángel Murguía Alicia de los Santos gracias madrina por tu compartimiento traes porra saludos saludos a nuestro grupo espíritu fraterno Nancy Amescua saludos al programa y la invitada qué increíble experiencia y qué gran milagro de vida se escucha la alegría en su compartir muchas gracias traes porra Anabel Rojo saludos a la invitada gracias por compartir su experiencia es de mucho valor para mí escucharla saludos desde Autlán no sé si la conozcas pero ya le hiciste click a alguien ya le está haciendo click a alguien Laura Márquez gracias por la experiencia que se comparte sobre la recuperación del alcoholismo muy esperanzador el mensaje de Rosario muchas gracias por dar ejemplo de que si se puede salir adelante felicidades por su programa ingeniero Demetrio te digo traes porra es Laura Márquez han de ser compañeras tuyas Paola Rivera felicidades al programa y a Rosario gracias por compartirnos su experiencia muchísimas gracias a Paola Rivera Laura Márquez Anabel Rojo Nancy Amescua Alicia Los Santos Juan Ángel Murguía muchísimas gracias por por mandar sus comentarios y por tu porra Rosario la verdad es que yo creo que tu programa va a ser click va a ser énfasis va a ser eco es una sociedad que necesitamos escuchar cómo podemos salir de algunas situaciones en las que estamos inmersos y yo lo he dicho en este espacio lo reitero tenemos un problema de salud pública con el consumo de barbitúricos con el consumo de alcohol con tanta droga tan fuerte que se está pululando dentro de de nuestra hermosísima nación y bueno a estos lugares estos lugares pueden abonar pueden ayudar a que pues sea un poquito menos pesada la carga ¿no? y y no sé los que han venido dicen que no cobran ¿ustedes cobran? no no cobramos es es una manera de a la gente que llega vamos a decir llega una nueva no se le dice ya después pasa una canasta como en el templo como en el templo ¿es un templo ahí Rosario? no es un grupo de alcohólicos anónimos que no tiene que ver nada con religión ni con política ni nada nada más nos enfocamos a nuestra recuperación a compartir nuestra experiencia este a transmitir el mensaje hombres y mujeres de todas las edades no se cobra igual el que trae para la es para la renta para el café para la luz para el café pero si no traes no hay ningún problema y los que tienen más dan por los que no tienen y así es algo hermoso es una fraternidad no tienes ningún compromiso pero hay nada más van los que tienen problemas de adicción si pues quien tiene problemas de conducta destructiva de que no quiere vivir pues alguien como tú dijiste normal porque yo no sé quién sea normal yo creo que todos tenemos un grado un nivelito un gradito de guasón me encantó esa película yo digo pues todos estamos en algún nivel en algún nivel de esa enfermedad él está en el extremo a mi punto de vista a lo mejor puede estar bien como la trama pues de esa película a mí me dejó un mensaje sí como dices tú la gente normal pues no sé quién no sé a qué se refiera no pero así es o sea la pregunta es ahí solamente va gente que tiene problemas con su manera de beber su manera de drogarse que tenga problemas destructivos de pensamientos destructivos yo tengo amigas amigas que se hicieron las conocí y somos amigas y no tienen gran problema pero les gusta la práctica de los doce pasos ok porque dicen que es una manera saludable de vivir luego pero dice es que es que yo me siento más contenta yendo a escuchar porque yo aprendo para para mi hogar para mi trabajo tengo menos conflictos tengo una amiga que trabaja en el hospital en un hospital del IMSS y dice yo tengo menos menos conflictos con mis compañeras tengo más amigas oh pues qué maravilla pues síguete viniendo ¿verdad? muy bien Rosario pues qué agradable entrevista te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros gracias a ti esto es de Metro Media en colectivos un espacio para la participación ciudadana ¿quieres dar algún teléfono del grupo? sí el número del teléfono es el 33 338 26 22 43 ahí está el teléfono a todas horas pueden llamar desde las 10 de la mañana a las 9 de la noche muy bien ahí tienen el horario este domicilio el domicilio es 8 de julio esquina con López Cotilla y ahorita se me brinca el número entonces estás aquí a dos cuadras aquí estoy enseguida en la zona centro o sea que ya te vas para allá ahorita sí ahorita me voy ahí ok que bien bueno miren está muy céntrico también el espacio donde acude Rosario donde ocurre otra compañera que también vino a regalar su testimonio se llama Laura y bueno había otros compañeros que han venido a otros lugares de este tipo de agrupaciones de este tipo de casas pero bueno ahí está el teléfono ahí está el domicilio ahí está la ubicación si les hizo clic si quieren preguntar si se quieren sentir este con la con la apertura de poder decir bueno vamos a ver vamos a ver lo que dijo Rosario lo que nos platicó yo siento un pedacito como ella voy a ir a ver si encuentro algo ahí pues está abierto verdad es para todas para todos y para todos muy bien pues bien muchísimas gracias Rosario te agradecemos bastante que hayas estado en estos micrófonos de Demetrio Median Colectivo recuerden que este es un hermoso espacio para la participación ciudadana no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram Instagram y estamos transmitiendo en vivo desde nuestro canal de YouTube denle like compartan estas entrevistas estos comentarios que se hacen aquí son muy importantes para la que nuestra sociedad la gente que escucha pueda agarrar un pedacito de cada persona que viene aquí a compartir inclusive de los compañeros que hemos invitado también de la que están ahorita trabajando para el gobierno pues bueno también hay que aprender necesitamos ser una sociedad informada en todos los niveles necesitamos estar informados necesitamos aprender para poder tener una convivencia mejor entre el colectivo de esta hermosa nación les agradecemos mucho Rosario muchas gracias muchas gracias a ti muchas gracias por estar aquí esto es Demetrio Median Colectivo es un espacio para la participación ciudadana nos vemos el próximo sábado con el favor de el gran arquitecto del universo muchas gracias gracias